No sé, no sé, no sé, no sé si hacer este video, de verdad lo digo, no sé si hacer este video, estoy solo, estoy solo y es un video medio de miedo, no sé si hacerlo, ustedes ya me conocen, los videos de miedo no me gusta hacerlo solo, por más que estemos a plena luz del día, soy cagón igual, soy cagón igual, boludo. ¿Qué hago de última? Si tengo miedo me puedo esconder en este rinconcito. Si hay algo a lo que siempre le tuve miedo, indefinidamente, no sé por qué, es a los payasos y sobre todo ahora que salió esta modalidad, esta moda, esta nueva onda de, bueno, no salió justamente ahora, hace un par de años que están, pero bueno, es algo que se lo siguen haciendo, boludo. Puede ser peligroso, podés matar a una persona de un infarto o podés cruzarte con un loquito que te agarre y te cae bien atrompada y te cae a tiro, ¿entendés? Te dejes muerto en el piso, vos te haces el loco payaso asesino, guau, jajajaja, vengo a matarte y te encontraste uno más loco que vos y te detonó a cuetazos y te moriste por hacerte el chistoso. Por eso no entiendo esta nueva moda de los payasos asesinos, pero que me dan miedo, me dan miedo, amigo, me dan miedo zarpado. Vamos a ver directamente este video que es una recopilación de escenas reales en la calle donde la gente va normalmente y aparecen payasos asesinos, pero no son las típicas escenas que ya viste mil veces en mil videos de payasos asesinos que las repiten y las repiten y las repiten. Son otras nuevas, mucho más espeluznantes que las que ya viste alguna vez. Quedate conmigo, vamos a verlo, porque no quiero verlo solo. Dale, vamos. En el auto, tranqui. Boludeando con la música. Oh my god, ¿qué pasa? Uy, no, amigo. Se baja, se baja. Era p***o mal. Se baja, dejate de joder. No, Justin, no, no, please, Justin. No, no, no. La novia le está pidiendo por favor que no se baje del auto, que no se haga el p***a, que no es necesario, que ella lo ama igual, que no hace falta que se haga el hombre. Sin embargo, él se baja igual del auto. No sé cómo va a terminar esta escena, no sé cómo va a terminar. Se encuentran con un payaso asesino y Justin, el que estaba conduciendo, se baja del auto a hacerse el p***a. Eso pasa cuando te querías hacer el p***a porque vas con tu novia y en realidad por dentro sos cagón, pero decís, bueno, si no me hago cargo de esta situación y me hago poco lombre, mi novia va a pensar que tengo el p***o corto y me va a dejar por uno más p***o. Entonces, él se baja del auto. Vamos a ver cómo sigue. ¿Qué haces? le dice el pibe. Ah, rubo, 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 porque viene corriendo. Ah, se cagó todo. Ya está, se cagó todo. No, no. Pensábamos que tenía la p***a larga, que se iba a bajar, que se iba a c***a trompada, pero en cuanto empezó a correr el payaso para el auto, se subió de vuelta, se cagó todo, se meó los pantalones, se garcó los calzoncillos, puso primera y le mandó derecho. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cola? ¡Te duele la cola! ¡Oh, Dios mío! Tenemos otra escena en un auto, pero esta vez de noche. Y aparece el típico payaso asesino. Me estás cargando, dice la piba. No puede ser. ¡Ay, amigo! Acelerá con todo, papá. Están con la patineta. Boludeando un poquito. Se tira un flip-flap para atrás. Están chistoseando. Con la patineta de noche, tranqui. Aparece un payaso. Se cagó de risa. Están en una situación donde están andando en patineta, cagándose de risa, tomando un poquito de merca en la plaza, andando en patineta. No, ¿por qué tomando merca? No estaban tomando merca, mentira. Por esas cosas del destino, aparece un payaso asesino, les clavó una puñalada en el medio de los intestinos y se puso a tomar vino. Y después, cuando vino, se clavó una paja entre los cadáveres. Bueno, no, no. Eso tampoco está bien decirlo. No, está mal, está mal. Aparece un payaso asesino mientras están boludeando con las patinetas y se entran a cagar de la risa. Explicame por qué te reís, perjudo. Yo sabés cómo salgo corriendo, pero la patineta lo primero que hago es rebolearse la por la cabeza al payaso asesino. Después empiezo a correr como un desesperado, boludo, y hasta que no encuentro la casa de alguien para colgarme del techo y meterme por un ventilú, no paro. No paro de correr. En el medio de un campo. Dos payasos. Se están prendiendo un pucho. What the fuck, dice el chabón. ¿Qué mierda pasa, no? ¿Qué aparece? Turbiamente un payaso asesino aparece justo en el único lugar donde hay un poco de luz. Aparece el payaso asesino. O sea, es como que no, no va a aparecer en un lugar de toda esa oscuridad que hay ahí. No, justo donde está el foco aparece el payaso. Así como diciendo, estoy acá la co... De tu madre. Le voy a comer la verga. ¡Corran! Bien. No se asustan demasiado. Ahora se asustaron. ¡No! Encima corre el hijo de puta. ¡Uy, amigo! Ay, es que los odio, boludo, los odio, los odio. Te juro, no, no. Me ponen nervioso, boludo, porque te corren. Eso es lo más creepy, boludo, del tema. Que aparecen como despacito, como despacito, como que primero se muestran, tipo, ey, mirá, soy un payaso, asesino, estoy loco, teneme miedo, estoy todo pintado, tengo una peluca de colores. Cuando ya estás re cagado, ¡pum! De la nada empiezan a correr con todo para tu lado, amigo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Si no te cagaste en ese momento, mirá, te cagás a los cinco minutos cuando llegaste a tu casa. Así, así. ¿Qué pasa, papu? No veo nada, dice el amigo. Pero él algo vio, por eso se está acercando. Ay, no. Me da miedo, guacho. Métanse en el auto, dice, métanse en el auto. ¡No! En una plaza plena tarde. Lo boludean porque es de día. Se hacen los piolas porque es de día, hijos de p***. Lo boludean al payaso. Le gritan así al payaso porque es plena tarde y todavía hay luz del día. Y no causa tanto miedo, boludo, del día. Pero que te aparezca a las tres de la mañana la concha de tu hermana. A ver si le vas a andar haciendo ruiditos al payaso. Los huevos, los huevos, no le vas a hacer ningún ruidito. Corres, porque sos c***o, igual que yo. ¿Eh? Esto no puede ser real, dice la mina. Este hombre está en Twitter demasiado. ¡Hey, hermano! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ves que te corren? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, te reís, te reís. La concha de tu hermana, sí. Nos escapamos y listo. Mirá cómo corre el payaso atrás del auto. Adiós, payaso tonto. Nos quedamos sin nafta, mi amor. Lindo, payasito, lindo. Yo no dije nada. Están, este, boludeando. Y el payaso ya estaba ahí. Es muy terrorífico, dice. Listo. Ya lo vio. A correr, papu. Tenemos a un youtuber porque se va grabando la cara. Está blogueando y ve a un payaso en un bosque. Amigo, dice. Empieza a correr. ¡Demonios no, demonios no! Ese es el blog de tu vida, amigo. Ese es el blog de tu vida. Ese blog lo subís, amigo. Y mañana tenemos a suscriptora que PewDiePie. Así nomás. Corta la bocha. El blog donde me encontré un payaso asesino que casi me agarra y me culea en un bosque. 17 millones de visitas en 45 minutos. Sobo, papu. Sobo con ese blog. En las carreteras es como clave que aparezcan, ¿no? Ahora, vos pensá esto. Yo quiero decir una cosa. Un pensamiento que tengo. Obviamente estos chabones no son payasos reales, ¿no? Obviamente son gente que se disfraza de payaso para asustar a la gente. Ahora, si vos ves esta parte de este video donde está caminando el payaso por esta ruta vacía, completamente vacía, no hay nadie filmándolo. No hay una cámara cerca filmando la broma. O sea, simplemente el tipo se tomó el trabajo de vestirse de payaso para pararse en la ruta y esperar a que pase un auto. Una ruta completamente vacía que tal vez pasa un auto cada 45 minutos. El chabón hizo toda esa preparación para pararse solo en el medio de ese campo esperando que un auto pase para correrlo 3 segundos y que el auto se le vaya. O sea, es como, es como, amigo, ¿en serio te tomaste todo este trabajo para esta pelot***? ¿En serio, la p*** madre? ¿En serio? Y no sabes cómo lo disfruto, la c*** de mi vida. ¿Ves? Estás solo ahí. Prepara todo para este momento, ¿entendés? Yo pongo primera y lo piso, boludo. ¿Qué marcha atrás? Se fue. Pero yo paso. Pero dale para adelante en quinta paso, boludo. A 200 pasos. Va a salir corriendo de atrás de los árboles. Ahí está. ¿Ves? Y ni llega. Es una estupidez. Al pedo corre tanto si no vas a llegar a alcanzar la camioneta. Es como que el chabón prepara todo eso solo para ese momento que dura dos segundos, boludo. Es una boluda. No tiene sentido. Pero lo hacen, lo hacen. Y son los payasos asesinos. Este lugar se ve mucho más terrorífico. Uy, te la regalo. O lo piso o nada. Yo lo piso, te juro por Dios que lo piso. No, no me podés dejar así, la co*** de tu madre. No me podés dejar así, la co*** de tu hermana. ¿Cómo me vas a dejar sin saber qué pasó? El chabón no tenía para dónde escapar y el payaso venía corriendo y poco más lo tenía pegado a la ventanilla, boludo. Y me sacás la escena. ¿Quién fue el hijo de p*** que hizo esta recopilación? La co*** trola de mi vieja. ¿Por qué siempre la liga a mi vieja? No sé, la cuestión es que por qué p*** cortaron ahí la escena. La p*** madre. Mirá el lugar, súper terrorífico. Aparece un payaso, un camino angosto. No pueden pasar porque el payaso al toque te agarra. No tienen lugar. A los costados hay árboles, no pueden escapar. Marcha atrás es un quilombo porque había justo una pequeña curva. El payaso empieza a correr para tu lado. Va a pasar lo que todos queremos ver. A ver qué pasa. ¡Y lo cortan! ¡Y lo cortan! ¡Y esa es la maldad! ¡Eso es maldad pura! ¡Eso es ser malo! ¡Eso es recopilar y ser un pete para las recopilaciones! ¡Quiero ver qué pasó! Y capaz que el que recopiló estos videos también ya le vino cortado el video y lo tuvo que poner así. Pero entonces el dueño del video, ¿por qué fue tan p*** de justo en el momento clave cortarlo y decir, no, 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 esta parte no va? ¿Sabes por qué cortó esa parte el dueño del video y solamente mandó la primer parte y no la parte donde los agarra el payaso? Porque seguramente el payaso adentro del auto se los garr***** por el oj***** a los cuatro boludos que iban arriba de esa camioneta. Eso fue lo que pasó y era tan grande la vergüenza que el mundo iba a ver como un payaso se los garr***** en el medio de un bosque que tuvieron que cortar el video y mandaron solo la primer parte. Esa es la realidad. Eso es lo que pasó, carajo. Y lo digo desde el corazón de un argentino. Y vamos nomás. Y vamos nomás. Dale pa' delante. Un payaso con globos aparece de la nada. Un traje bastante trucho. No se asustan. ¿Y qué pasa? El payaso no los ataca. Eso no hace un payaso asesino. No se queda parado mirando. El payaso asesino ataca, boludo. ¿Qué viniste a regalarles un globo a la cocha de tu hermana? Matalo, matanos a todos. Re asesino el chavo. Un chico en bicicleta. Va haciendo unos pequeños trucos con su bici porque es un habilidoso de la conducción bicicletil. De repente esquiva un auto y se encuentra con algo en el medio del camino. Un payaso que los venía corriendo de atrás. ¿Por qué no lo vieron antes, boludo? Venían haciendo Willy con la bicicleta hace 10 minutos. ¿No viste que te corría un payaso? Fue muy bueno, boludo. El chavo venía con su bici y corté. Ey, soy un pro zarpado. Mirá los trucos. Y un payaso venía corriendo los atrás y es como que... Ey, espera. Esperá la cocha de tu madre. Estoy haciendo unos trucos con la bici. Ahora corremos asustados por vos. Pero déjame mostrar mis trucos. Ay, no. Ay, no. Te la regalo. Yo lo piso. Se retira el payaso. Se arrepiente. Se vio en peligro y se retira. No, fue a buscar algo, boludo. No, amigo, fue a buscar algo. Una sierra. Qué turbio, amigo, por Dios. Yo pensé que el payaso había pensado, bueno, ahora van a meter primero y me van a pisar como si fuera, boludo, un pedazo, una bolsa de basura. ¿Entendés? Y por eso dije, el payaso se fue. Se arrepintió. Se vio en peligro y se arrepintió. No, amigo. La p***. No le cabe una. Fue a buscar una motosierra. Como diciendo, Ey, no me tenés miedo todavía. A ver ahora. Plena calle. Hay un supermercado. O algo así. Un payaso que dice, abrazos gratis. Abrazos gratis. Abrazos gratis. Sí. Abrazos con un cuchillo en la mano. Y te lo claman en las patas cuando te abrazan. Abrazos con puñalada gratis. Pero bueno, la parte de puñalada vamos a taparla. Vamos a decir, abrazos gratis. Sí. Abrazos gratis con muerte de por medio. Sí. Ay, Dios, Dios. ¿Cómo se puede pensar? Realmente, ¿cómo podés pensar? Ese payaso que tenía el cartel de abrazos gratis. ¿Vos realmente pensás, payaso, que alguien en este planeta con esa cara que tenés de payaso asesino loco va a parar del auto y va a decir, jeje, abrazos gratis. Con la falta que me hace un abrazo. Y te lo va a ir a dar, boludo. No, boludo, no. Si vos querés matar gente, tenés que tener otra estrategia, papá. ¿Cómo abrazos gratis, abrazos gratis? Y tenés una cara de asesino serial que se te cae al piso. La p*** que te parió. Búscate otra estrategia, papito. Eh, dale. Usemos un poquito la cabeza, eh, payasito. Gente de Yutun, esto ha sido una recopilación de payasos asesinos intentando asesinar gente. No vimos ningún asesinato, gracias a Dios, porque evidentemente esto nunca pasa. Simplemente esta gente está disfrazada para asustar a gente. No asesinan personas. Pero bueno, es una linda recopilación como para pegarnos un lindo cagazo. Gente de Yutun, ahora sí, me voy. Y les digo, espero que cuando vayan por la calle no vayan muy de noche, porque en cualquier esquina, o en cualquier rincón, puede aparecer un payaso maricón. Y eso es peor que un payaso asesino, amigo. ¿Sabes qué? Te agarra con el sable y te detona el h***o. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Mía calita, quiero que sea mía, mía, mía. Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día. Mía calita, quiero que sea mía, mía, mía. Mía calita, quiero que sea mía, mía. Mía calita, quiero que sea mía, mía. ¡Suscríbete!